Hoy cocinamos Alfajores de maicena rellenos de dulce de leche Los ingredientes que vamos a utilizar son Harina común, maicena, levadura química, mantequilla a temperatura ambiente, huevos, azúcar glass, dulce de leche, una pizca de sal, esencia de vainilla y coco rallado y ralladura de limón Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción En un bol vamos a tamizar las harinas con la sal y la levadura Y las reservamos En otro bol vamos a poner la mantequilla a temperatura ambiente Y el azúcar glass Lo vamos a batir con las varillas o bien manuales o eléctricas hasta que esté todo bien integrado y se quede cremosa Añadimos entonces la esencia de vainilla La ralladura de limón Mezclamos un poquito y añadimos las yemas y el huevo entero Volvemos a mezclar bien Y le vamos a añadir la mezcla de las harinas que ya tenemos tamizada La vamos a ir añadiendo poquito a poco y amasando Primero con las varillas Y luego con una espátula o con las manos Hasta que hayamos introducido toda la harina Y se nos forme una masa que no se pegue en las manos La tapamos con un fil transparente y la dejamos reposar en el frigorífico unos 30 minutos más o menos La sacamos, la estiramos con el rodillo Si vemos que se nos pega un poquito le ponemos un poquitín de harina al rodillo Y la estiramos a un grosor de 5 milímetros Es decir, medio centímetro Y vamos a ir cortando las galletas con un cortador de 5 centímetros de diámetro Así las vamos a ir cortando hasta que terminemos toda la masa Las colocamos en una bandeja de horno que hemos cubierto con papel de hornear Y las horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados Con calor arriba y abajo y sin aire durante 15 o 20 minutos Las mías con 15 minutos ha sido suficiente Porque no deben de dorarse por arriba Deben quedarse blanquitas Una vez las galletas ya estén frías Porque en caliente son muy tiernas Vamos a poner el dulce de leche en una manga pastelera Rellenamos una de las galletas con bastante dulce de leche Colocamos otra galleta encima Y vamos a pasar los bordes por coco rallado Para que el coco rallado se quede pegado al dulce de leche Y ya las tenemos listas Como veis son muy facilitas Y están deliciosas Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta Y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!